Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo gameplay en canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Guns of Boom Un juego, un shooter para dispositivos móviles que hacía muchísimo que no lo traía al canal Pero he creído oportuno traerlo ya que hace unos días hubo una actualización donde han añadido mapas nuevos Y un montón de cosas nuevas, así que vamos a jugar chicos y vamos a ver si podemos jugar el nuevo mapa He visto que aquí hay una cosa que es la lucha de Trejo, que información, etapa 1 de 3, antes he jugado para ver lo que era Y aquí nos dice, consejo, el torneo de Trejo se compone de varias etapas, cada etapa abre acceso a un nuevo mapa todos contra todos Así como un arma nueva en la feria, entonces vamos a luchar chicos y vamos a ver, como os digo, si podemos ver mapas nuevos y tal Porque la verdad que están muy, pero que muy chulos Entonces, mapa de México, el cañón, un mapa de todos contra todos, vale, entonces aquí no es una partida de equipo Sino que será todos contra todos, tenemos diferentes armas, no quiero esta, por favor, vamos a jugar con el AK, ahí estamos Vale, y atención, ¿dónde está la gente? Hola amigo, hola amigo, ojo que va con escopeta el tío, no, 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 no Vale, empezamos muriendo, vamos a pillarnos la escopeta nosotros también, esta que tengo aquí No sé que armas son mejores, sinceramente, no tengo ni idea de las armas de este juego, así que vamos a ir probando Pero ahí nos hemos estado a punto de llevar la baja, eh tío, que lástima ¿Puedo subir por aquí? Ah, sí, 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 que bien Uy, qué buena zona, ahí está Bueno, con la escopeta no, pero ya me entendéis Mira este, mira este Hola, uh, chaval, qué tiraco Recargamos Vale, cuidado que no nos suba nadie, por aquí Alguien por aquí Vale Ojo, tengo un tío detrás Vale, toma, come, coge de eso Oh, no, ¿en serio no lo ha matado la granada, tío? A ver, vamos a pillarnos el AK, ahora sí, y vamos a subir a... Arriba A luchar Let's go, bueno, a ver si llegamos Que esto es otra Tío, ese tío lo tendría que haber matado la granada, eh Qué injusto Vale, uff La carga No, 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 mira, ¿por qué me pillan por detrás, tío? ¿Qué? Ah, no No, por favor, qué malo soy en este juego, tío Vamos, venga, a luchar A luchar Hola, hermano Venga Esto es el karma, esto es el karma Vaya doble baja que nos acabamos de llevar Por favor Vaya doble baja No, 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 me está recuperando Me está recuperando Déjame Oh, sí, señor Oh, my God Increíble Cómo hemos sobrevivido a eso No lo sé ni yo Atención Vamos a curarnos Vamos Hola Alguien en casa Eh, que vamos ganando, eh Empataz con el primero Dale, 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 dale No Se ha quedado nada Se ha quedado un maldito tiro, tío Se ha quedado un maldito tiro O sea, no me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Qué injusto es esto, tío Qué injusto cuando se quedan así, eh Qué maldita mente injusto, tío Mira, mira, mira Ese Hola, 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 hermano Eh, eh, eh Bien Madre mía, chaval Cúrate Recarga Vale Vale, lo he visto, lo he visto, eh No os preocupéis Voy a subir Mira este Hermano Estas Estas Uy, me dispara un tío por detrás Cúrate, cúrate, cúrate Recarga Vale ¿Viene alguien por aquí? ¿Hay un tío ahí? Eh, por detrás, por detrás Uy, chaval Vale, sube, sube, sube Vamos acá Sigues ahí Qué pesado, qué pesado Cógeme eso, compañero Uuuh, uuuh, uuuh Llevo es muy Llevo, ya estamos Llevo, no me lo puedo creer Ja, ja, ja Recarga, recarga Ah, no tengo más balas ¿Cómo puedo recuperar balas ahora? Oh Sí, señor Miradlo, miradlo Mira este Mira este, mira este Cogeme eso Oh my god Otra con granada Eh, no tengo Vale, me puedo cambiar de De munición Eso sí De balas Eh, de arma Perdón Joder, macho Lo que pasa es que no tengo vida ahora Y no puedo recuperar vida No Cuidado que no puedo recuperar vida, eh Cabeza Ah No, no, no Es que claro Es que no puedo Estaba a la mitad de vida Estaba a la mitad de vida Vamos a darle A luchar Let's go Oye, este mapa está muy guapo, eh Por eso O sea, que no había comentado nada del mapa Y está muy, pero que muy chulo Atención por aquí Amigo, 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 amigo Vale, vale, vale En serio me he matado con una granada O sea, en serio En serio Por lo que os decía, chicos El mapa está muy chulo O sea, muy guapo La verdad Los edificios son súper bonitos Son súper coloridos Eh, no sé Está, está guay, está guay Está chulo cuando añadan mapas nuevos En este tipo de juegos Porque la verdad que le dan Mucha vedilla A ver Eh, mira Nuestra partida no la estamos haciendo súper bien Que vamos ganando la partida, eh, chicos Quedan 30 segundos Tenemos que A ver, puedes entrar por la puerta ¡Oh! Que deseo que nos disparan Eh, la partida La estamos ganando ¡Tengo un tío arriba! No llego Cuidado que no me venga nadie por detrás Vamos a curarnos Vale Ah, no puedo curarme No tengo vida Recarga Estamos Estoy empatado con el primero Quedan Vamos Dale Dale, dale, dale Sí, 11 bajas 11 bajas Vamos ganando Vamos ganando, chicos 6 segundos Que no mate Tengo que asegurar alguna kill Pero que no me mate a mí Que no me mate a mí Que no me mate a mí Sí, 12 12 bajas Y hemos ganado Hemos Hemos quedado primeros Hemos quedado primeros Sí, señor Hemos quedado primeros En la Madre mía No me lo puedo ni creer Y mira que soy malo Y mira que soy malo ¿Cómo puede ser eso posible, chicos? ¿Cómo puede ser eso posible? No quiero esto Vamos a luchar Vamos a hacer Otra Otra más Vamos a darle a continuar Me ha gustado Me lo he pasado bien La verdad Y ahora vamos a probar Otras armas Bueno, otras armas ¿Qué más tengo? Tengo la metralleta Y tengo el sniper, creo Así que Vamos allá Buscando una batalla Adecuada Todos contratos México Cañón ¿Es el mismo mapa? ¿Por qué me ha tocado El mismo mapa? O siempre toca este No tengo ni idea No tengo absolutamente ni idea Este arma Este arma Este sí Que no Me da igual No, 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 no Me está disparando No, no, no Déjame vivir ¿Por qué no tengo vida de nuevo? O sea, no tengo nada Para recuperarme de la vida ¿En serio? ¿En serio? Estoy, estoy, estoy Tocadísimo, eh Estoy, estoy muerto Estaba muertísimo Estaba muertísimo Pero muertísimo, eh A luchar Let's go No tengo nada ya más Para recuperarme de vida, tío Pensaba que esto se regeneraba Al final de la partida Ya veo que no Qué fail Me está disparando por todos lados No, tío Qué mala O sea, es que cuando empiezas así, tío Ya no puedes hacer nada O sea Te están reventando de todos lados Pues te revientan y ya está Vamos a pillar buena posición Y nos dejamos de tonterías Las cosas que funcionan, chicos Hay que mantenerlas Venga, reventado Recarga Uy, mira ese No, no llego a ese ¡Mira! ¡Loco! ¡Uy! ¿Quién se lo ha cargado? Está muy lejos No, ahora sí que llego a... ¡Venga, chaval! ¡Venga, chaval! ¡Qué tiraco! ¡Qué tiraco! De lejos Vale, ¿dónde está? Por ahí, por ahí, por ahí Venga, 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 venga ¡Perfecto! Ojo, vale Estoy a un tiro Efectivamente estoy a un mal... Sí, sí, sí Estaba más muerto Estaba más muerto que vivo, chicos Más muerto que vivo Venga, vamos a darle Que se me da muy bien el edificio ¿Eh? Vale Mira ese Voy a tirar esto ¡Uy! Venga, vamos para allá Se me da muy bien la caseta Tengo que aprovecharme de eso Estamos perdiendo ahora mismo ¿Eh? Tres bajas He visto ese tío, ¿eh? No os preocupéis Quiero asomarme por aquí No, no viene Nadie por aquí Mira ese ¡Oh! Demasiado lejos Vale Míralo Tengo un tío detrás Tengo un tío detrás Tenía un tío detrás Me estaban disparando por detrás también ¡No! ¿Por qué hemos hecho una buena partida Una partida tan increíble Y ahora estamos dando tanta pena, tío? Solo llevamos tres bajas Vamos Hermano Hermano Que no me lo quiten, por favor, ¿eh? Que no me lo quiten, por favor, tío Vale, vale, vale Uf, chaval Me muero, ¿eh? Si me quitan esa baja, tío Que me la merecía yo Hermano ¡Uh! ¡Qué regalo! ¡Qué regalo, señores! Nada Tengo un tío ¿Dónde? ¡Uy! ¿Por qué me...? ¡Oh! A cuchillo le estaba metiendo No sé, me he puesto nervioso Ya no sé qué estaba dando, tío Ya no sé qué estaba dando A ver Vale ¡Uf! Seis, ¿eh? Llevamos seis bajas Estamos a dos Del primero Tenemos dos minutitos para recuperar esto Vamos, vamos, vamos ¡Métele, métele, métele, métele! ¡Sí, sí! ¡Ay! Casi nos hacemos ahí la doble baja No me lo puedo creer Hemos estado a nada ¡Siete! Estamos a una Estamos a una del primero Podemos, chicos Podemos remontar esto Podemos ganar esto ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Mira este Mira este Mira este ¡Sí, señor! ¡No, no, no, no! ¡Píllame eso! ¡No! ¡Ocho, ocho! ¡Ocho, ocho! ¡No, nueve! ¡Nueve, nueve! ¡Nueve, nueve! ¡Vale! Me lo he cargado con la granada de ese tío ¡Diez, nueve! ¡No, tengo que matar a uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Hola, hola! ¿Serás tú el voluntario? Por favor, por favor, por favor ¡Bien! ¡Sí! Pero me voy a morir Estoy... Estoy a una bala Estoy a una bala, tío ¡No, no, no! ¡Qué injusto, tío! ¡Qué injusto, qué injusto! ¡Qué injusto! Estoy a una maldita bala ¡Vale! ¡Diez, diez, diez! ¡Estamos bien! ¡Vamos! Déjame salir ¡Ahí estamos! ¡Let's go! ¡Diez, diez! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Alguien aquí? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Estás jodido, estás jodido, hermano! ¡Estás jodido, estás jodido, estás jodido, estás jodido! ¡Bien! ¡Vale! ¡Aquantamos! ¡Once, once! ¡No! ¡El otro también ha matado! ¡No! ¡Cuarenta segundos! ¡Tengo que aguantar! ¿Dónde está la gente? ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡No! 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 ¡Ah, sí! ¡Me lo he cargado! ¡Me lo he cargado! ¡Voy primero! ¡Quedan 20 segundos! ¡Tengo que aguantar! ¡Tengo que aguantar! ¡Tengo que mantener el liderazgo! ¡No! ¡12-12! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uno por aquí! ¡Sí! ¡Vendo a la kill! ¡Vendo a la kill! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otro más! ¡Baja doble! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡14-12! ¡Vamos! ¡Grada en la face! ¡Oh, sí! ¡Me lo he cargado! ¡15-12! ¡He ganado la partida! ¡2 de 2! ¡Oh, my God! ¡No me lo puedo estar creyendo! ¡Sí, señor! ¡Hemos vuelto a ganar la partida! ¡Increíble, chicos! ¡Increíble! Así que nada, chicos, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado el gameplay de hoy Si es así, me encantaría que hacéis un buen like Un comentario por aquí abajo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!